El director del Centro de Logoterapia y Análisis Existencial, Alejandro Di Barbieri, dijo a BTV Noticias que la problemática de la violencia de género se da en diferente medida, pero en todas las sociedades del mundo. También dijo que es un problema que se expresa en todos los extratos sociales, aunque solo salen a la prensa los de un sector de la sociedad. Apuntó como herramienta para corregir este flagelo a la educación en las casas y en las instituciones, donde se debe enseñar el respeto por el otro, también en el disenso, y aprender a manejar la frustración frente a un no. Para Di Barbieri, la sociedad de consumo agrava esta problemática porque cosifica a la mujer. Un vínculo sano, hay libertad y crecimiento, un vínculo de pareja, un vínculo de trabajo, un vínculo con mis hijos, mis hijos tienen que sentirse libres de decir papá me gusta esto o no me gusta y no por eso yo reaccionar violentamente. Desde ahí ya tenemos un modelo de hombre o mujer, estamos hablando de hombre en estos casos, por la situación en los últimos casos de violencia de género que pasó, pero el macho queda macho si no tiene un adulto que le diga, no señor, eso no se hace. Es un problema hasta moral, de ética, de poder reprimir su mundo impulsivo. Lo grave que estamos viendo es que la sociedad de consumo, como tú muy bien preguntas, nos hace tener a los otros como un bien, como quien tiene una moto, tiene un celular, entonces mira a mi novia y la van luciendo en los bailes como la que él posee. Entonces después esa chica no puede no salir si no le pide permiso al chico, ahí ya empieza la enfermedad, ¿verdad? No, no, acá la clave es la libertad. Vos saliste con tus padres, saliste con tus amigas, no me tenés que decir a mí a dónde fuiste. Me explico eso, hola, mirá, estuve con fulano, ¿cómo andás? Ah, mirá, salgó un examen, perdí un examen. Incluso así sea su exnovio, le digo, no caer en eso, ¿viste? Ah, entonces si salís con mi exnovio, tu exnovio, entonces quiere decir que todavía te gusta. Ahí está ya la mente enferma, ¿verdad? Ahí está ya la mente enferma, ¿verdad?